Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Acá les cuento cómo andamos. Hoy es día lunes 17 de julio, si no me equivoco. Estamos yendo a la salita. Esta es la segunda vez que voy, recién fui. Y ahora volví a mi casa a buscar la inyección, ya que ellos no tenían. Yo tenía una de más porque anteriormente cuando ellos no tenían, me mandaron a otra salita. Y el centro de salud de esta de la salita me dio una para colocarme ese día. Y me dio una de más para cuando pase esto, como hoy, que no tienen en la salita esta que yo voy siempre, no tienen la inyección. De la inyección que les hablo es la inyección anticonceptiva, que yo me pongo una vez por mes. Y resulta que el día 14 era que yo me tenía que colocar la inyección. Pero como saben algunos, en casa andábamos todos enfermos, mi nene también. Y también, bueno, fue mi cumpleaños el 14, pero no hicimos nada porque tampoco vino nadie. Porque en casa estábamos todos ingripados. Así que mejor no vino nadie, ni mi nene es grande con mi nieta, por el tema que quería que se contagie la nena, porque es chiquita. Y resulta que la inyección, las primeras veces que me puse me dijeron que se pone, o sea, al día de la fecha que uno va, por ejemplo, yo la primera vez que puse, fui un 14 de junio a colocarme la primera, por primera vez la primera dosis. Y de ahí son, o te pones la inyección, dos días antes o dos días después del 14. Y resulta que el 14 fue viernes y a mí me agarró hoy domingo. Y hoy es lunes, ya sería tercer día, 17 de julio. Bueno, recién dejé de grabar esa parte, va de hablar porque estaba en la ruta y es muy transitada ahí, pasa una avenida, así que no se escuchaba nada de lo que estaba hablando. No sé cómo les decía, o sea, yo tenía que venir a ponerme la inyección, son dos días antes del 14 o dos días después del 14. Y a mí me agarró fin de semana, cuando me acordé, ya era sábado o domingo, no me acuerdo cuando fue que me acordé ayer. Entonces, hoy vine a ver, porque tampoco me acordaba si me había puesto el 14 o el 15 o el 16, dentro de esos dos días después. Y resulta que vine a la salita, cuando vine ahora recién la primera vez, y le pregunté a la enfermera que se me pasó la fecha, porque en casa tenía al nene enfermo, que es verdad. Y yo también, así que se me repasó, me re olvidé y me dijo que bueno, que si tenía la inyección que la vaya a buscar y bueno, que este mes me cuide. Que sí que igual me va a poner la inyección, pero bueno, que este mes me tengo que cuidar de otra forma también, ¿no? Y bueno, después retomar así como todos los meses, capaz que ya serían los 17 y no los 14. Así que, era eso lo que les quería comentar, miren cómo tengo los pelos, miren cómo tengo mi cara, yo no sé si es de la inyección o qué, o es estrés o no sé qué. Tengo mi cara toda llena de granitos y yo no puedo con mis manos y me los toco y bueno, me queda todo marcada la cara. Después, en este video vamos a ver si les pongo unos clips o unas fotos de cómo estaba mi casa antes, cómo era. Igual todavía no terminamos, están poniendo el techo hoy lunes, lo que es el aislante, así que van a poner, creo que van a poner solamente el albañil porque está solamente él. Hoy estuvo a la mañana mi marido ayudándole, pero ella se fue a trabajar así que ya quedó el albañil solo, así que va a ver hasta dónde puede hacer. Así que todavía estamos sin techo. Tenía desde el día jueves, creo, de la semana pasada, que tenía la mitad de lo que es donde nosotros teníamos la cocina y el comedor, con techo. O sea que mi mesada estaba, digamos, en la intemperie y lo que es la cocina y eso lo tuve que correr a una punta para que esté bajo techo. Ay, perdón, estoy resfriada, ingripada todavía. Así que bueno, mi nene ya está mejor también. Hoy a la noche termina uno de sus últimos medicamentos que le quedaba porque estuvo tomando unas gotitas, este jarabe que está tomando. Después, anteriormente, se estuvo poniendo las gotitas para los ojos porque le agarró Conjuntiviti, tratamiento por tres días. Ese ya terminó el domingo, la tarde, y lo que le mandó la pediatra yo le pregunté porque el nene se me enferma. Una semana está bien, otra mal, así que me estuvo dando unas vitaminas para él, que son gotitas, que se toman ayuno todos los días. Bueno, acá ya estamos llegando a la salita, les voy a mostrar. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Gracias. Gracias. Bueno, recién salgo de la salita, me voy a sacar el barbijo yo. Y, bueno, me dijo la enfermera que no venga el 17, a partir del 17, o sea que no tome esta fecha nueva, sino que venga con la fecha vieja, sea dentro del 14 y el 15. Que venga, así que yo voy a venir los 15, me parece mejor. Así que bueno, este mes a cuidarme, porque ya no queremos más bebés. Vamos, vamos llegando para casa, voy a guardar el celu, porque es peligroso andar con el celu en la calle. Bueno, recién guardé el celular porque venía una persona en bicicleta y, bueno, lamentablemente en estos días hay que desconfiar de todos, ¿no? Una vez me quisieron robar así, va, me separó el muchacho y su intención era asaltarme, va, me robó, supuestamente tenía algo en el bolsillo de la gampera, pero nunca lo sacó, un arma, un guchillo, no sé qué será, que decía él que tenía. Pero nunca me mostró qué era realmente, con qué es lo que me estaba amenazando, ¿no? Cuando iba a trabajar. Yo iba así como voy ahora, lo puso el muchacho de frente que iba en bicicleta, pasó de largo y me salió en otra esquina cuando yo iba por la vereda. Me subió a la vereda y, bueno, ahí me quiso, me quiso robar, ¿no? Pero, gracias a Dios, no me sacó nada. Aparte no tenía plata, no tenía nada. Bueno, ahora voy a ir al mayorista a comprar papel higiénico. Comprar papel higiénico que no tengo, así que les voy a mostrar un poco los precios, cómo están ahí adentro, a ver si puedo. Así que es como para subir algo también a la plataforma. Así que, bueno, espero que les guste este video, que no se aburran y, bueno, que me sigan acompañando como siempre. Gracias a todos por estar siempre y, bueno, bendiciones para todos. Bendiciones para su familia, para ustedes, para sus hogares. Bueno, nos vemos adentro del mayorista. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos volviendo. Ya pasé por el mayorista. Estuve gastando... 2170 pesos. Ahí les voy a decir lo que estuve gastando. Estuve gastando... En una galletita de hojaldre. Estaba 240 pesos. Compré ahora para el mate. Le compré una leche de un litro, para mi hija. Una yastato, o sea, la más económica. Me salió 2.90. Compré un arroz, dos hermanos, de un kilo. Y me estuvo saliendo 450, 450 pesos. De esos argentinos, ¿no? Compré una agua saborizada, de ananá, de un litro y medio. La estuve pagando... 230 pesos. También compré... Unas toalletas femeninas. Lighty Soft. Con alas de 8 unidades. La estuve pagando... Ahí les digo. 210 pesos. Y también compré jabón de tocador, por tres, que son de los económicos. La marca dice que es cupido. Me salió 300 pesos. No sé, el paquetito de tres jabones de tocador. Compré unos broches que me hacía falta. De 12 unidades. Me salieron 260 pesos. Y un rollo de papel higiénico de 90 metros, supuestamente. Compré uno solo, porque en casa tengo uno usando. Y esta es una compra chiquita, como para tirar hasta que cobre el gordo, porque en casa ya tengo otras cosas. Bueno, el rollo de papel higiénico me salió 190 pesos. ¿Qué más gasté? Y bueno, todo eso me salió 2.170 pesos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artículos. Gasté 2.170 pesos argentinos. Hoy 17 de Julio. Ahí está el horario, todo. Ya estamos volviendo para casa. Cuando llegue les voy a mostrar. Ahí se me... Dame... Ahí. Perdón si escuchan mi nariz, pero bueno, seguimos engripada, refriada. Así que... Voy a estar ladrando el perrito. Cuando llegue a casa les muestro. Miren las cosas que compré, las 8 cositas que compré. En casa tengo algunas cosas, fideos, pared, tomates, eso ya tenía. ¿Qué más tengo? Verdura tengo algo de verdura. Carne tengo. Digo carne, pollo, gracias a Dios. ¿Qué más tengo? Yogur de litro le compré hoy al nene. Hoy cuando fui a la ferretería pasé por el yogur del nene. De litro. También le compré uno económico. La marca, no sé, empieza con R. No me acuerdo. Creo que lo estuve pagando 330 pesos. Algo así me salió. Y, ¿qué más compré? Al día de ayer compré un paquete de azúcar. También la más barata creo que compró mi hija. No sé si, no me acuerdo si era la más barata la cosa que me salió. 600 pesos. Y acá estaba viendo en el mayorista que había una de 500 y moneda. Así que, ¿qué más compré? Nada más. Nada de paso también ya que estamos. Acá les muestro un poco el barrio. Les voy a mostrar lo que me estuvo regalando mi hijo. Mi hijo el más grande. Me estuvo regalando por mi cumpleaños. Me lo trajo el día sábado. Sí, el día sábado a la tarde. Vino mi nene, más grande. Vino él solo porque, como ya saben, en casa estamos con el tema que está todo el techo descubierto y hace frío. Y para estar encerrado en la pieza se va a enfermar la nena. Así que vino él, me dejó el regalo y se fue porque lo que me trajo lo trajo el suegro que tiene vehículo. Así que el día de ayer ya lo estuve estrenando. Era algo que me hacía falta para la casa. Así que ahora, cuando llegue, les voy a estar mostrando lo que me estuvo regalando el nene. Y bueno, hoy yo me auto regalé estas zapatillas. Las pagué 22 mil pesos. Las saqué en cuotas. En cuatro cuotas la hice. Sin interés. Así que, y bueno. Y mi marido me dijo que, bueno, que él me va a regalar las dos. Para mi cumpleaños y para el día de la madre me va a hacer un regalo. La cosa que igual está bien porque la verdad que no interesa si me compra o no me compra. Yo no, no soy de estar exigiéndole que siempre me esté comprando algo. Aparte porque estamos haciendo las cosas en la casa. Y ya, él tiene muchos gastos también entre que compra materiales a veces o él se encarga de pagarle al bañil. Así que no estamos para exigir regalos a nadie. Así que bueno, ya vamos a llegar a casa. Nos vemos. Un saludo. 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 Un saludo.